¿Qué es lo que ofrece el día de hoy Samsung con la solución NOX? Muy bien, los tres puntos que vamos a tocar el día de hoy es la seguridad de la información en mercados corporativos El segundo punto, tenemos la parte de los riesgos que realmente se enfrenta un dispositivo móvil Y la última es la parte de Samsung NOX como plataforma líder de seguridad Muy bien, en cuanto a dispositivos móviles tenemos mucha información sensible No solamente a nivel corporativo, sino también a nivel personal ¿Por qué? Porque nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, nuestro equipo También tienen información que a veces termina mezclándola con una herramienta móvil Es una información sensible Luego ya tenemos que todos los celulares están totalmente conectados Por no decirlo, hiperconectados Y todo esto obviamente es una herramienta móvil que puede ser vulnerable Lo segundo de ello es que tenemos tres ámbitos en los cuales el equipo puede ser vulnerado La primera, que es la parte lógica, que muchos de nosotros conocemos la parte del root Y el forzar las contraseñas que ya tienen de por sí los dispositivos Actualmente Google tiene una herramienta que se llama herramienta de criptación de dispositivos Los que han tenido Samsung ustedes pueden ver que al encender el equipo te pide un password Que recién después de, creo que no estoy exagerando, de 20 segundos recién puede acceder al entorno normal Si no han activado, les recomiendo que la activen Un password de, bueno, un código PIN de 6 dígitos se activa Y es el primer nivel de seguridad que tienen actualmente los dispositivos Samsung Que en realidad creo que son todos los de Android Entonces, este es el primer paso Ah, y me olvidé de otra cosa importante Creo que todos conocemos de que los equipos que actualmente se comercializan También son ruteados de repente que se enciende el equipo Y una herramienta muy conocida para pasar software en Android Es el famoso Odin Que es una licencia de código abierto y que está, si, para poder abrirlo Y descargarlo desde la web, es libre La segunda es la parte lógica Que también hay un tipo de acceso al dispositivo Que puede darse desde el nivel de datos, el nivel de red Inclusive el control remoto Y la última, nosotros llamamos la parte lógica Que está animada por la parte de la conectividad De la parte de red, Wi-Fi, Bluetooth, entre otros periféricos Todo este entorno es a lo cual, por así decirlo El dispositivo móvil puede ser vulnerado Entonces, para todo este entorno Les presento la solución Samsung Knox Samsung Knox es una solución corporativa Que actualmente es la única en el mercado Que tiene una herramienta Que lo hace desde el hardware Es decir, desde la PDA para los que entienden O inclusive para la mainboard del equipo Tú entiendes el equipo Samsung Y automáticamente ya está corriéndose Todo este nivel de capas Como pueden ver Hardware, hardware root, security root Tima, security enhance for Android Y el Knox Que es la última solución que estamos ahorita trabajando Samsung Knox es una solución Que está en la vida de los dispositivos Samsung Desde el hardware Y que al momento que uno enciende el equipo Va a permitir hacer todas estas validaciones En milisegundos ¿No? Entonces, vamos un poco a hablar En qué consiste esto Al día de hoy Samsung Knox Se comercializa localmente En, bueno, en este caso los operadores Y tenemos tres soluciones que ofrecemos Basadas en esta solución de seguridad La primera La primera es, bueno Knox se llamaba un MDM Luego evolucionó como EMM Al día de hoy se conoce como UEM Vamos a reexperse Posteriormente vamos a ver el detalle Knox Manage Que es una herramienta Que nos permite hacer administración de dispositivos Knox Platform o Knox WordPress Es una herramienta de carpeta segura Y la última es Knox Config Veamos brevemente Knox Manage es una solución UEM Como lo pueden ver Unified Endpoint Management Es una herramienta que nos permite a nosotros Administrar, tener control del dispositivo El dispositivo que yo le doy a mis colaboradores Dejó de ser una herramienta de comunicación móvil Porque realmente este equipo Ya no solamente es eso Sino que también hay información Que puede ser sensible para la empresa Listas de precios Planes de trabajo Proyectos La proyección de ventas Etcétera Etcétera Al día de hoy Este mundo se comercializa Bueno, para fuerzas de venta Para equipos de logística Con el sistema de GPS Ubicación en tiempo real Para empresas de transporte Con la misma finalidad Para bancas, finanzas y en retail Esta solución Ofrece cuatro características principales De por sí En la primera etapa ¿No? La parte de administración por grupos Es decir Yo puedo maximizar la productividad De mis colaboradores De acuerdo al rol Al encargo que ellos tienen ¿Por qué? Porque de repente yo necesito Para mi fuerza de venta Cinco aplicaciones simples Llamadas Mensajes en Whatsapp No sé De repente una herramienta Como Salesforce O una herramienta como Giz Que nos permite Saber seguimientos de ruta Pero Mis mandos medios Coordinadores Sus permisores Necesitan otro tipo de soluciones Mayor de cantidad de accesos Bueno Las soluciones De Samsung Logs Manage Nos permite hacer Segmentación por grupos Distribuimos un perfil Para un grupo específico La segunda Despliegue de aplicaciones El día de hoy Todo O sea Casi todo Lo trabajamos en unidad de aplicaciones Se dan listas de ventas Toma pedidos Seguimientos de ruta ¿Cuántas soluciones Se dan al día de hoy Aplicaciones? Que pueden que estén en Play Store O pueden que no Bueno Con Samsung Logs Lo que hacemos es Esta aplicación Punto APK Es decir Puede que no sea publicada Que sea una aplicación interna La publicamos Y automáticamente Se distribuye A todos mis usuarios Que yo decida Puede ser Al equipo de fuerza de venta A la parte de logística O inclusive A todos mis gerentes Simplemente La subo a la plataforma Desde mi computadora Y automáticamente Despliega a todos La tercera Como pilar Tenemos la parte De administración de contenidos ¿Cuántas soluciones También existen Que nos pueden curar Algo adicional En la empresa? Bueno Con la parte De administración de contenidos Nosotros podemos subir Documentos PDF, Word, PowerPoint Archivos Con Esto de imagen Como JPG PNG E inclusive Videos Punto MP4 Ahora Es una capacidad De repente Que está hecha Como valor agregado No tendremos Gigas de gigas Pero para la finalidad Del día a día Esta solución Sin ningún pago adicional La tienes Dentro de esta licencia Knox Managed Y la última Una herramienta De soporte remoto Creo que muchos Hemos escuchado De la parte de Team Beaver Bueno Nos garantiza Toda la información Que está en esta carpeta Está inscriptada Al día de hoy Samsung Knox Tenemos por tercer año Tercer año consecutivo El reconocimiento Del Gardner Como la plataforma Móvil Más segura Del mercado Específicamente Esta es una solución Que está 100% orientado A entidades De gobierno Ministerio de seguridad De defensa Y a banca Nosotros tenemos Proyectos bastante grandes Ambiciosos Locales En entidades De gobierno Y también con Dos entidades Bancarias Esta solución Me ha permitido Que en cuanto A la información Que está En esta carpeta Nosotros podamos Tener una garantía De control Otras funcionalidades Adicionales De estas dos soluciones Knox Managed Y Knox Platform Es de que Si algo ocurre Con el equipo Nosotros Desde la plataforma Desde mi computadora Puedo mandar Comandos remotos Bloqueo el dispositivo Reinicio El dispositivo Pero esta solución Lo que hace Es De que Inclusive yo Hago que desaparezca Esta carpeta La borro Nadie más Puede acceder A la información Que está ahí Y esto es un valor Agregado Porque En cuanto a Seguridad Nos garantiza Un nivel ya superior En cuanto al manejo Del dispositivo Y algo Adicional A esta solución Es que No nos hemos Quedado Con la solución Y que Hemos buscado Como Samsung Buscar un reconocimiento A nivel internacional Tanto es así Que nosotros Como Samsung O Workspace Nos hemos sometido A las rigurosas Pruebas de calidad De las entidades De gobierno Y es por eso Que esta información Es del dominio público Ustedes pueden entrar A la página Samsung Safistán Entre algún Esto Entre algunos Países Que lo que podemos Mencionar ¿No? ¿Por qué? Porque la plataforma Es una de las más seguras Y que actualmente Se utiliza Específicamente En gobiernos Estados Unidos ¿Por qué? Porque Bueno Es un tema ya Bien particular ¿No? Porque para ellos La información Que se maneja En el equipo Tiene que ser 100% segura Sobre todo Para entidades De gobierno Es de que La solución De valor agregado Ya no sea Solamente Una herramienta De seguridad Sino una herramienta Que me permita Transmitir La identidad De la empresa Para mis colaboradores Bueno Les presentamos Dos config Es una solución Que me permite Customizar El dispositivo Para que al momento De que yo encienda Ya no vea De repente Un logotipo X ¿No? No hay tres detalles Pero así No vea un logotipo Sino que Carga La imagen De mi empresa ¿No? Como ustedes No han podido ver En el video Carga La imagen De la empresa Tiene un sonido Particular Y esta es la solución ¿No? Lo importante De esta solución Que es De Samsung Es de que No es un tipo De roteo Es una capa Adicional Que inclusive Lo que hace Es que el equipo Le pueda tener Le pueda brindar La parte de customización Sin desligar La parte de la garantía ¿No? Lo que a veces Entonces ocurre Que también En el equipo De Cosbeta Prenden el equipo Ven otra imagen Dicen No, este equipo Ha sido roteado Bueno, ellos tienen Las herramientas Para poder validar De que este equipo Ha sido configurado Nos configura ¿No? Esta solución Al día de hoy La comercializamos Específicamente En dos canales Bueno Le hemos tenido La oportunidad De un banco En el que Los imposivos Que se les brindaron No solamente Querían ellos La parte de identidad Perdón La parte de seguridad Sino que dijeron ¿Sabes qué? ¿No tienes algo Que les pueda brindar Para que yo pueda Darle mayor valor Al dispositivo Que le entrego A mis colaboradores? Bueno A través del canal Se les hizo Una preparación De la demostración Y quedaron encantados Se preparó La parte de customización El logotipo De la empresa Dos aplicaciones Del banco Y los fondos De pantalla Que variaban También Según lo que ellos decían Prendes el equipo La imagen De la empresa Y el sonido Excelente Y lo bueno De estas soluciones Es que también Tienen aún Muy bajo costo Todas estas soluciones Que les hemos presentado ¿No?